Llevo muchos años atendiendo una finca que es de la familia, en la cual cultivamos mango, maíz, yuca, plátano. Al igual que Darío Sánchez, un agricultor que lleva más de 40 años en este oficio, más de 12 millones de colombianos viven del campo. Por esa razón, el Departamento Nacional de Planeación fortalecerá las políticas rurales de Colombia para acelerar el desarrollo económico de este sector. Los planes nacionales sectoriales para la reforma rural integral, con 16 planes a 15 años, involucrando a 27 sectores. Según el DNP, se requiere de un fortalecimiento de la planeación campesina con alcaldías y gobernaciones para proyectar los programas rurales a largo plazo. Será fundamental una articulación entre el sector privado y el público que permita así generar condiciones habilitantes en nuestras regiones para el desarrollo de nuestro sector. Hoja de ruta que tendrá como referente el modelo utilizado por los países con mejor producción agrícola en el mundo. Es beneficiarse el intercambio de ideas, de políticas y buenas prácticas con otros países de la OCDE, expertos internacionales, el sector privado y las comunidades. Políticas que para personas como Darío son necesarias para superar todas las adversidades que se han presentado durante la reactivación económica. Necesitamos que el gobierno fortalezca todas las ayudas para el sector agropecuario, lo cual nos permita mejorar la producción. Según el Departamento Nacional de Planeación, para el segundo semestre de 2022 se presentará una política oficial que sirva para beneficiar a los más de 12 millones de habitantes que se encuentran en el sector rural del país. Desde Bogotá, les informó Nicolás Amaya. Gracias. Gracias.